... Hemos determinado el día de hoy que el aguinaldo va a ser pagado excepto a lo que es funcionarios políticos, a los 330 funcionarios políticos en su totalidad el día viernes 18 de junio. Hemos tenido una evolución de la recaudación que en lo que va acumulado del año ya con el cierre de abril pasó por primera vez en mucho tiempo a un terreno positivo levemente positivo pero del 3% y bueno eso más todas las eficiencias por el lado del gasto nos han permitido ya dar certezas del día 18 de junio la fecha de pago del aguinaldo de los aproximadamente 90.000 empleados públicos versus 330 funcionarios con lo cual es prácticamente la totalidad de los empleados públicos. La recaudación siempre tiene un mes de retraso respecto de la actividad económica o sea que en abril recaudamos respecto del movimiento de marzo. Marzo del año pasado tuvo 11 días, la cuarentena inicia un 19 de marzo entonces un tercio del mes prácticamente de una paralización absoluta de la actividad económica vale acordarse lo que era Mendoza hace exactamente un año. Bueno obviamente este marzo claro que con algunas restricciones pero ya con muchísima más actividad económica y responde prácticamente en su totalidad a eso más allá de algunas bajas de alícuotas eso permitió la recuperación permanente desde el mayo, abril, mayo del año 2020 a hoy una recuperación lenta pero continua de la recaudación y que por primera vez en mucho tiempo dijimos el mes pasado pasó a terreno positivo y hoy en el acumulado del cuatrimestre, enero, abril por primera vez da una variación positiva del 3% que en agosto es la fecha de pago para el funcionario político y dar seguridad rápidamente que el 18 de junio insisto, prácticamente la totalidad del empleado público excepto funcionarios va a tener su medio aguinaldo acreditado.